Los asaltos no cesan en Juliaca esta vez. Cuatro sujetos armados provocaron alarma al robar una vivienda. En tanto, en la misma ciudad, un sujeto sufrió el robo de una fuerte cantidad de dinero, pero negó el asalto luego de que fuera intervenido por las autoridades. Cuatro sujetos armados con el rostro descubierto a bordo de un vehículo de placa de rodaje CU-3236 empezaron a una casa de tres pisos ubicado en el Girono Uruguay con Ecuador para robar la vivienda herada de propiedad de Marcial Paredes, quien labora como ferretero. No tienen captura normalmente, así, pero eran cortos. Sí, son blancones, morenos. Son blancones, medio blancones. ¿Y desde que los cuchillos disparos se han ido? Sí, han disparado, disparado, a bajar. Hasta cuántos pisos han subido, hasta los machos, los machos ya están trabajando. Los malhechores habrían ingresado con el pretexto de entregar una encomienda. Luego redujeron a los albañiles, que se encontraban en el tercer piso, para luego huir en dirección hacia el Parque El Periodista. De otro lado, una noche antes, por inmediaciones del girón a Yaviri con Tupac Amarú, cuatro sujetos encapuchados abordaron una persona identificada como Jaime Cosacani, de 48 años. Echa persona, horas antes, hizo una transacción comercial de un banco, donde sacó 30 mil dólares americanos. Curiosamente, el hombre cambió su versión ante la policía de criminalística, expresando que le robaron un dispositivo de UCB. Al respecto, la fiscal Nancy Vargas ha mencionado que las contradicciones podrían atribuirse a un caso de lavado de dinero, que habría provenido del narcotráfico, pero es materia de investigación.